¿Qué es la Agenda Latinoamericana de Responsabilidad Social? Las instituciones civiles, de las empresas, todos sumados a las políticas públicas del Estado Nacional para la construcción de un nuevo concepto de ciudadanía. Esto es algo que realmente se está viviendo en Argentina, en Brasil y en gran parte de los países de Latinoamérica. ¿Cuál es su visión y su reflexión en esta materia, doctor? Sí, gracias. En primer lugar, yo pido permiso para hablar en portugués. ¿Cómo no? Concedido. Yo creo que la responsabilidad social es vinculada al tema de la participación de la sociedad civil. Es imposible pensar una responsabilidad social corporativa, una responsabilidad social universitaria, una responsabilidad social de los propios gobiernos, si no hay un vínculo y un diálogo con las organizaciones de la sociedad civil. Por tanto, responsabilidad social y participación social son procesos que deben se combinar, caminhar conjuntamente y se enriquecer recibo de la mente. Usted ha tenido injerencia en esta materia, en este trabajo en conjunto de las organizaciones de la sociedad civil, en paralelo con el Estado Nacional, de estas políticas públicas que se han ido construyendo y que aún continúan en proceso. ¿Qué nos puede decir acerca de ese avance desde un tiempo a esta parte? Sí, nuestra experiencia recente en Brasil, sobretudo a que se inició a partir de 2003 con el gobierno del presidente Dilma, y que tuvo continuidad en la actual gobierno del presidente Dilma, es una parte justamente de este diálogo con la sociedad civil en el diseño de los programas sociales. Desde los programas más conocidos, como Bolsa Familiar, hasta otros menos conocidos, pero no tan importantes como el PRONAF, que es de financiamiento de la República Familiar, todos ellos nacieron y fueron implementados a partir de niveles diferenciados de diálogo con la sociedad civil, o sea, con los sujetos que se benefician de estos programas y que pueden opinar sobre su ejecución y implementación. ¿Qué respuesta han obtenido de parte de la sociedad civil frente a estas alternativas planteadas? La respuesta es siempre muy positiva, porque se crea el horizonte de la corresponsabilidad. Las políticas públicas, cuando desenhadas con la participación de la sociedad civil, de un lado, adquieren mayor legitimidad, y de otro lado, se tornan más eficaces, porque contan con un respaldo social que, si fueran definidas apenas en los gabinetes gubernamentales, no alcanzarían. Entonces, nuestro balancio de estas experiencias es muy positivo en lo que dice respecto al su alcance, a su legitimidad y a su eficacia. De cara a un futuro inmediato, y sobre todo en este contexto de diálogo mancomunado entre los referentes de diferentes países de Latinoamérica, ¿cuál es su visión o su expectativa de aquí hacia adelante? Yo, personalmente, tuve la oportunidad de participar de la organización y del diseño de las políticas participativas para el Mercosul. Hoy podemos decir que el experimento más adiantado de participación de la sociedad civil en los procesos de interacción regional está concentrado en el Mercosul. La se realiza por medio de las cúmulas o cumbres sociales que se realizan dos veces por año a cada cumbres presidencial. Se reúnen paralelamente y intercambian reflexiones sobre las políticas de interacción, sobre todo en los sectores sociales, las políticas para la juventud, para la salud, para una mayor integración cultural y educacional. Yo actualmente exerco las funciones de profesor universitario en la Universidad Federal de Integração Latinoamericana. Es una universidad sediada en la ciudad de Foz de Iguaçu, en la región de frontera, que tiene por misión de desarrollar, por medio de la integración del ensino superior, la mayor integración de nuestros pueblos. Y veo como esta dimensión de las políticas interaccionistas es bastante importante. Muchísimas gracias por estar aquí.